En tu nuevo programa Impacto Musical Chihuahua ¿Qué tal? Muy buen día para todos ustedes Estamos aquí de plaza en esa hora porque anunciamos el nuevo programa musical de mayor impacto en Chihuahua precisamente se llama Impacto Musical Aquí les vamos a compartir con todos ustedes los grupos, los cantantes chihuahuenses de moda y también emergentes, todos aquellos entusiastos de la música como lo son ustedes van a disfrutar de un repertorio hermosísimo Impacto Musical Chihuahua y Lucecita ¿Qué les parece la noticia de que vamos a tener un programa musical nuevo aquí en Chihuahua a través de la televisión de internet? Pues me parece muy bien porque ya necesitábamos algo diferente realmente y pues les aseguro todos que se van a divertir y a divertirse a lo grande Lucecita, ¿cuál es tu música favorita? La de Norteña ¿Y cómo la rebanan, Rabadito? También, ahí me gusta la música norteña Y voy a compartir también ese tipo de música en disco pero de eso vamos a hablar con otros Ok, eso Chau Chau Gracias por ver el video.